La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Evitad, por tanto, queridos míos, el culto a los ídolos. Os hablo como a personas inteligentes, capaces de estimar el valor de lo que os digo. La copa bendita que bendecimos no nos hace participar de la sangre de Cristo y el pan que partimos no nos hace compartir el cuerpo de Cristo. Porque al haber un solo pan del que todos participamos, nosotros que somos muchos, romamos un solo cuerpo. Fijaos en el pueblo israelita. ¿No es cierto que quienes se alimentaban de las víctimas sacrificadas quedan vinculadas al altar? No quiero decir con ello que esas víctimas sacrificadas a los ídolos tengan algún valor o que los ídolos signifiquen algo. Lo que quiero decir es que esas víctimas se ofrecen a los demonios y no a Dios. Yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. A no ser que pretendamos provocar la ira del Señor. ¿Nos creemos acaso más fuertes que Él? Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos que no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. En efecto, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas en el zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón sácalo bueno, y el malo, de su mal, sácalo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica, os diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Cuando vino la crecida y el río se precipitó contra la casa, no pudo derribarla, porque estaba bien cimentada. Pero quien oye y no practica, se parece al que edificó su casa sobre tierra sin consistencia. Irrumpió el río contra ella, y al instante se derrumbó, siendo grande la ruina de aquella casa. Gracias. 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 Gracias.